En Cantares, la mejor fiesta de Año Nuevo con Rogelio Ramos y el Romanticismo de Mayela. Y para bailar, Jackie y Jorge. Te incluimos cena, uvas, brindis, globos y un super ambiente. Esto solo en Cantares, el lugar de tradición. Boulevard Independencia, 694 Oriente. No lo olvides, reserva al 713-2439.